A veces un médico se enfrenta a lo inesperado. Un caso donde los síntomas no encajan y el diagnóstico parece imposible. A priori hay que ser franco y decirle no sé qué es lo que tienes. Es entonces cuando el especialista debe transformarse en algo más. Un detective del cuerpo humano. Y ahí es donde tu cabeza tiene que empezar a pensar y tienes que empezar a ver opciones de qué puede ser. Resolver estos casos requiere habilidades únicas. Y hay que saberla buscar. Porque de esto hay que estar seguro. Porque las secuelas pueden ser muy importantes. Y una capacidad de observación sin igual. Porque cada evidencia es una pieza clave en el rompecabezas. Ese signo a la hora de explorarla te tiene que hacer pensar que esa paciente tiene algo grave. Pero un buen investigador sabe que nada es lo que parece. Me sorprende el diagnóstico porque era la última posibilidad. Dentro de mi esquema mental. Y nunca se da por vencido. Es un poco como desesperantes. Y un poco a la expectativa de a ver, a ver mañana qué es lo que me encuentro. Letra de médico. Un podcast de Quirón Salud. Casos médicos reales contados en primera persona por los especialistas que lograron resolverlos. Misterios que representan vidas. Y que requieren de los mejores profesionales. Casos como este me hacen ver de forma más clara que nunca. Decir que pase lo que pase no nos podemos distraer. Porque lo importante y para lo que estamos aquí es para ayudar a las personas cuando tienen el problema que tienen. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.